¿Dónde estás? Aquí estoy Agárrame mi cámara Así Así Cuidado con el dedo Ay papi yo no sé Así Agárramelo así No importa así Arriba Oh ya Oh ya Oh ya Oh my god que bonito se ve 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 Oh my god que lindo se ve Oh my god que lindo se ve Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, look at that one! ¡Oh, look at that one! ¡Oh, my God! ¡Se ven bien lindos! ¡Oh, my God! 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 ¡Gracias! 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 Se ven bien lindos, papá. ¡Gracias! 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 ¡Ahora se están compitiendo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Me cansé, mi madre! ¡Sí, mamá, mi papi, yo también! ¡Se cansa hasta el viento! ¡Oh, my God! ¿Así está bien el... así? Sí, está bien Así, un poquito más ojo ¡Excelente! ¡Oh, my God! ¡Oh, sí, mi hijo! ¡Mira qué bonito se ven! ¡Guau, mira ese! Se ve bien lindos. Ya, se acabaron, papá. Oh, sí, de ese lado sí están bonitos. Espírense. 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 Oh, mira, aquí se ven lindos, mi hijo. Mira, ¿así está bien? Sí, está bien, así. ¿Ahí está bien? No, no, no. Oh, no. Look at that. Oh, no. Oh, my God. Ya. Oh, no, mira qué bonitos. Oh, no, mira. Wow. No, no. No, no, no. No, no. Oh, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! que lindos si papi esta bien bonito bien lindo mira si oh my god wow 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 oh my god ya ya lindos están lindos ya si 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 si